Vale, quiero el traje. Vamos a ir de Papá Noel. Y la cabeza... La cabeza forma parte de la magia, ¿no? De la Navidad. Porque el cuchillo, ¿cuál es? Es un abrecartas. Oye, podrían haber puesto de oferta esto, ¿no? Bueno, creo que las van a poner de oferta. O sea, que de momento no me lo compro todo. Me compro solo eso con los puntos y a tomar por culo. Y de cabeza... Joder, esta no pega una mierda, ¿eh? De cabeza... Esta está bien. Al menos pega, ¿no? Y cuchillo... Joder, el Navajote este. A o payaso, tío. Confío en ti. Vamos a jugar... De locos, ¿eh? De locos. La partida tiene que ser la nuestra, chavales. Tiene que ser nuestro game. Tiene que ser la decisiva. La victoriosa. Bueno, pues si aquí no hay nadie... Empezamos cojonudo. A ver, tiene que ir aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. De locos. La primer regalo concedido. Primer regalo concedido, gente. Cuidado. Qué buena build, cabrón. Qué buena build, cabrón. Está así aquí, ¿eh? Vale Ojito, ojito con la gente esta Tú, que vienen graciosetes Parece que no les ha gustado mi regalo Aquí hay alguien, ¿verdad? Estas marcas rojas, tío ¿De quién coño eran? Hay alguien por aquí, pero no sé dónde Vale, aquí había tres tíos Y me sigue faltando uno Que no sé dónde cojones estaban esas marcas ¿De quién las había puesto? No sé ni por aquí Pues acaso hay alguno jugando al escondite No tiene pinta Nada en el medio Raro es Voy a partir por aquí ¿Alguien que quiera mis regalos? ¿Cómo voy allí? Allí no reparto, ¿eh? Allí ya tenéis el basement Que ese es para repartir Vamos a ver si puedo pillar a alguien ¡Uy, hada! Vale, tenía puesta la... La protección Por eso, aunque le haya metido el meñín Que no ha pasado absolutamente nada Vamos a intentar ir corriendo Para bloquear el otro palet Y aquí recargamos Eso es Va a tirar ahí Nos salta Muy bien jugado No tiene el fajador Así que no pasa absolutamente nada Y bueno, aunque haya un tuneleo Pues tampoco pasa nada, ¿no? No sé, el payaso Tengo que repartir un poco de regalos Amor Meñiques Y opciones Si puede ser Vale, intuyo que los que han salido de ahí Están reparando ahí al lado Porque por aquí parece que no Pues no No están aquí Entonces tienen que estar en... Quita coño con toda la mierda esta En este del fondo, ¿no? ¿Veis? Sí Aquí sí Vale Tenía que haberle metido botellón, tío Cagada mía aquí, ¿eh? Cagadita mía Del niño Jesús Vale, están curando bajo el gancho No viene mal esto No creo que llegue Vale, hit de protección Aquí este se libera Seguramente Cagada Vale, pero Ada la tengo localizada Que es lo bueno Este es Ash Y este es Ada No me intentes distraer, Bill Vale, vamos a mantener aquí el tipo Vamos a tomar por culo la niña ¡Bien! ¡Ah, qué suerte tienes, cabrón! Pero si está el palet en el otro lado Al menos podemos hacerla Vale, una pequeña tuneleada Una pequeña, ¿eh? Ha sido pequeña Tampoco pensé que hemos tunelado mucho A ver, tenía nuestro oficial, ¿eh? Iba bien Preparada la niña Vale, aquí en el medio hay gente Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, señora? Vamos a dejar esto que se baje un poquito Y vamos a ir Para, 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 para Sí, aquí he tocado Aquí han tocado el motor Aquí está el Ash, ¿no? ¿No le he metido? Te juro que pensaba que había impactado en él, tío No, esa no llegó Esa sí llegó Cagaste ¡No, tío! Puta mierda de nieve esa que hay ahí Me hizo perder todo el tiempo Que tenía ganado ¡Venga, cabronazo! ¡Ah, ah, ah! ¡Va a dejar! Incapacitado ¿Y qué te pasa, Bill? ¿Quieres un poquito de mandanga, Bill? Con tu botiquín, Bill Oso Toma, Bill Vale La otra está incapacitada Este motor lo podemos patear sin ningún problema Metemos ahora este en el gancho Sacamos un stack de sin escapatoria Y seguimos sumando, ¿eh? Poquito a poco Pallaso es un killer que le cuesta muchísimo Lo que viene siendo, pues, zonear las El mapa entero, ¿vale? O sea, es un killer limitado Las botellas amarillas no están mal Pero vamos, que tampoco te vas a poner a desgastar aquí enteras Por el gesto del regalito del meñique Pues bueno, estamos troleando un poquito más A veces hay un regalo, ¿eh? Y he escuchado a alguien por aquí, ¿verdad? ¿O era arriba? Ah, era la pava esta Que esta se viene por arriba Aquí está A ver si le podemos dar un regalo a ella Inquebrantable Vale Puto Bill, tío Bill traicionero Joder, el Bill No ha dudado, ¿eh? Hostias, tío Pero cabrón ¿Cómo coño me ve a través de la pared? Pues supongo que será el gorrito Pero no tengo gorro No sé High vision La caña del puto inquebrantable La mierda de levantarte, coño Para el piso Siempre que lo veo a uno de killer Tío, estoy inquebrantable Es la polla, macho Los elijo, vamos al dedo Los elijo al dedillo Vale, ahora sí Ya hemos salgado El muñeco ese creo que se estaba moviendo Es que tienen una pequeña animación los muñecos, pero No sé si es legit esto Pues no era nada El otro aquí no está Aparentemente Tener un poquito de visión al patear el motor Estaría guapo Tengo que partir el pallet este de aquí arriba, tío Esto Fuera de aquí Vale, ya han curado al otro Sí, sí Me ha jugado, campeón ¿Lo que quieres? ¿Otra hostia o qué? Pero... Vaya huevazos Tiene el as de esconderse ahí agachado Vaya huevazos, tío Pues nada Se ha llegado el regalo Tengo una botella, ¿eh? Joder, aquí no entro, tío Va a correr en largo Bueno, y de repente desaparece Sin hacer ruido, claro Me sale igual que meterle el meñique Ha hecho un sonido Cuando se ha metido en la taquilla, ¿no? ¿Qué cojones, tío? Ha hecho un gesto raro ahí Bueno, Bill Toma, regalo para ti Regalo for you, Bill Venga Toma por culo, Bill A la puta mierda con tus regalos Así el que más regalos se ha llevado, ¿eh? ¿Qué decías, Anko? 10 días, cabronazo Venite, guacha Los ojos de esta, tío Hace que te lo van a salir, coño 10 mamadísimo El 10 mamadísimo 10 de trapilla, ¿eh? La estoy viendo trapilla, ¿eh? Bueno, esa se ha llevado regalo extra, pero ¿Eso qué ha sido, tío? ¿Deathard? Ok Nada, esa no quería regalos, gente Es lo que es Bill se los llevó todos Bien jugo Bien jugo